Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari Fallas y hoy los invito a conocer la U. Es normal que si ustedes son estudiantes de primer ingreso, les cueste un poco familiarizarse con los edificios de la universidad, pero no se preocupen. Si tienen que llevar clases en los diferentes edificios, pueden encontrar todos los mapas de las sedes universitarias en este enlace de acá abajo, o si no, pueden descargar la aplicación de Campus UCR. Y de paso, si ya estás en la U, puedes utilizar la aplicación de Sodas UCR para ver cuál es el menú de las diferentes sodas oficiales dentro de la universidad. Recordá que para tener un buen rendimiento académico, es muy importante que te alimentes sanamente y te preocupes por tu autocuidado. Por medio de la siguiente página, la Oficina de Bienestar y Salud te ofrece información y guía para nutrirte y cuidarte de la mejor manera. Uno de los lugares más importantes dentro de la U es la biblioteca. Si ocupan un libro para estudiar o para hacer sus tareas, pueden pedírselo prestado al sistema de bibliotecas, documentación e información, donde se le facilitará el acceso a una gran cantidad de libros físicos, electrónicos, bases de datos, revistas y documentos de apoyo a la investigación. Además, pueden visitar la página del CIPDI porque disponen de un chat en línea denominado Pregúntela al Bibliotecólogo, donde pueden resolver todas sus dudas respecto al funcionamiento de la biblioteca.